Jóvenes embozados tomaron esta mañana las instalaciones de la Escuela Nacional Preparatoria Nº 8, Miguel Estchulz, ubicada en la Colonia Merced Gómez, en la Alcaldía de Álvaro Obregón. Alrededor de las 7 horas, el reducido grupo de inconformes tomaron por asalto el inmueble, por lo que personal académico, de oficinas y de seguridad, tuvieron que desalojarlo a petición de los demandantes. Colocaron candados en la puerta principal y acceso al estacionamiento, así como mobiliario escolar y de oficinas para formar una barricada, lo que generó algunos jalones entre la comunidad estudiantil sin que pasara a mayores. Estructuramos un pliego petitorio entre algunos organizados y colectivos de la UNAM del plantel de la Prepa 8. Exigimos más que nada que se resuelvan los problemas de violencia de género que se suscitan a diario aquí en el plantel. También exigimos que se nos dé aclaración de los recursos que se dan a la Prepa al año, porque no se tiene una transparencia clara, exigimos que se haga algo con el desmanejo total de las drogas que se viven en el plantel y que los maestros no arremetan contra estudiantes por esta clase de movimientos, mencionó uno de los manifestantes. Detalló que la toma permanecerá hasta que se cumplan sus peticiones y que al momento han tenido contacto con directivos de la Universidad Nacional Autónoma de México quienes han concretado una reunión para la tarde de este martes. ¡Gracias! ¡Gracias!